Se encontraban caminando cuando de pronto aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta y le arrebatan su bolso. Una pareja de esposos fue asaltada a plena luz del día en la cuarta cuadra de la calle Tábara, en el centro de Iquitos. Eran las 11 y 40 de la mañana, cuando las víctimas se dirigían a su domicilio, luego de retirar un préstamo de 15 mil soles de una entidad bancaria. Sin embargo, segundos después, apareció una moto con dos sujetos a bordo. Uno de ellos descendió y sorprendió a la pareja por detrás. El delincuente jaló el bolso de la mujer. Sin embargo, ésta puso resistencia junto con su pareja. Ante la negativa de soltar la cartera, el ladrón sacó una pistola y les disparó a ambos. Tras recibir el impacto, el hombre se fue a un lado de la pista pidiendo ayuda, mientras que el delincuente terminó por apoderarse del botín y se dio a la fuga junto con su cómplice. Tras lo sucedido, la policía trasladó a Guadalupe Rivera y Henry Durán hasta el hospital regional, donde se encuentran con pronóstico reservado.